Ahí en Caracas transformo mi suerte Ahí en Caracas yo fui para verte Ahí en Caracas podemos festejar Ahí en Caracas me voy a enamorar Ahí en Caracas cambié yo mi vida Ahí en Caracas curé mis heridas Ahí en Caracas dejé de trabajar Ahí en Caracas llegué para gozar Caracas, 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 Caracas Caracas, Venezuela, Caracas Caracas, Venezuela, Caracas Caracas, Venezuela, Caracas, Venezuela Caracas, Caracas, Venezuela Venezuela